Este es mi ultimo video por si acaso me mato Quería poner un video Es una gran posibilidad que me pueda matar Porque va a haber un challenger corriendo en la misma pista que yo De verdad hay momentos así que hay que Hay que dar gracias por lo que uno tiene So... Les doy gracias por haber seguido y haberle dado play a este video Porque a lo mejor es mi ultimo Muy buenas tardes a todos Espero que estén teniendo un día excelente Como pueden ver Aquí va a empezar a llover Ya esto es algo usual Como que vamos a grabar, vamos a llover Pues nada Los otros días llegué de la pista Y se me olvidó grabar un outro Para el video y a explicarles que fue lo que hice en la pista Y pues... Obviamente lo estoy haciendo ahora So... Como ya saben Me fui en el crossfire a la pista Circuito por si acaso No fui a correr cuarto de milla ni nada Y tiramos el crossfire En la pista Y realmente me cure, me divertí un montón Obviamente Era mi primera vez tirando el crossfire en la pista Y fue perfecto que fuéramos ese día Porque ese mismo día era el Roll Race En... Otro lado de Puerto Rico Eso que sucede Debido a que todo el mundo Estaba en el Roll Race Bien poca gente fue a la pista a correr el circuito El cual es bueno y es malo Es bueno porque no hay nadie Uno podía dar más vueltas y divertirse Y es más cómodo No hay tanto... No hay... No hay tanto revolución Pero a la misma vez es malo Porque la gente no irá a la pista Causa que la pista tenga unos gastos Sin tener suficientes ingresos Y porque eso no es bueno para la pista So... Obviamente para que la pista pueda mantener funcionando Necesita que la más gente vaya Pero pues desafortunadamente tuvieron una... Confliguieron en fecha con otro evento muy grande ¿Qué sucede? Pues... La realidad es que fui con Jorge Mi amigo del Challenger Blanco Lo van a ver en el video Si es que no lo han visto anteriormente El mismo que me invitó al Rally de SRT La semana pasada Pueden chequear su página Speed2Garage Si mi memoria no me falla Y... La realidad es que la pasé muy bien De verdad, de verdad, de verdad La pasé muy bien Me juré Hacían años Que yo no había estado en la pista Y... Realmente fue bien divertido Hubieron un montón de buenos momentos Porque la realidad es que pude correr un montón Hubieron... Dos o tres malos momentos O... O como que... Dos o tres... Contratiempos ¡Maltaza la madre! ¡Vame grabar! Hubieron unos momentos En los cuales yo encontré Que... Pues son... Son malos ratos que uno pasa Que realmente uno siempre va a pasar en la vida Por más que uno trate de... De no meterse con nadie O no hacer nada en contra de nadie O de salir bien a todo el mundo Siempre viene alguien a joder ¿Por qué lo digo? Por lo menos yo personalmente El único contratiempo que tuve en la pista es... Las reglas en la pista eran... Para tú pasarle a otra persona Tenía que ser en rectas En las curvas no puedes pasarle Yo no sé si esta regla También es para todas las pistas Pero sospecho seriamente Que a lo mejor no El punto es que en esta pista Tú no puedes pasarle a nadie en las curvas Tiene que ser en una recta En otras palabras Ahora... Si las reglas eran... Si tú vas en una recta Y el carro que está atrás tuyo Es más rápido que tú Tienes que dejar... Echarte... Digo... Mantenerte donde tú estás Soltar el acelerador Para que entonces El carro te pase por al lado Si es que el carro Es más rápido que tú Esa era la regla Por lo tanto yo En... Me estoy dando vueltas Eh... Como van a ver Pues en una de las rectas Un carro El cual... Asumía que era más rápido que yo Porque la gente realmente Que espera que el Crossfire Tenga cuatrocientos y pico caballos El carro asumía que era más rápido que yo Y en la recta Acelera Y me intenta de pasar ¿Qué sucede? Mi carro entonces El se percata Que no me pudo pasar No tenía el power para pasarme Y... Entonces yo me encuentro con En un... En un... En una recta Había que coger un corte Bien rápido Pero realmente tú lo sigues El resto El problema es que ese corte Hay espacio para un carro nada más So... Yo estoy a hacer... Yo voy primero Esta persona se me... Se me acelera Y está al lado mío Y... Llegamos a este corte Donde realmente Era... O yo... O él o yo... Alguien tenía que soltar el acelerador Porque ninguno de los dos carros Podíamos pasar a la misma vez Por lo tanto Yo obviamente tomando en consideración Que yo no me quiero matar No quiero llevarme la valla enredado Yo suelto el acelerador Y dejo que él pase Pero... De todos modos Pues obviamente eso me molestó un poco Porque la realidad es que Volvemos a lo mismo Las reglas eran Si tu carro es más rápido Que el carro de al frente Es que tú haces eso El carro de él En libros Se supone que sea más rápido que el mío Si tuviéramos carros Fábricas Se supone que el carro de él Fuera más rápido que el mío Para adivinar qué No lo era Por lo tanto Él pisa Ya yo piso Y él no tuvo el power Para pasarme Y con todo eso Se quedó al lado Y... Me hizo entonces A mí correr el peligro Completamente innecesario Simplemente por ser un mordillo O... Por ser un acomplejado Y no saber... Reconocer que el carro al frente de él Era más rápido que él Ese fue el único Eh... Mal rato que yo tuve Con ese mismo carro Después En otra recta Como van a ver Eh... Cuando yo salgo de una recta El... El... El crossbar Se me barrió Y obviamente lo controlé Pero... ¿Qué sucede? Yo estaba mirando por el retrovisor Y la realidad es que En ningún momento La persona Eh... Viendo que tiene un carro al frente Que se está barriendo Soltó el acelerador Como que la persona Se me quedó encima Y... Al estilo Need for Speed El carro al frente se te va Le da vueltas Y tú le pasas épicamente por al lado No... Ese no fue el caso La realidad es que nunca me pudo pasar Pero volvemos a lo mismo Es esta persona No reconociendo Que el carro al frente de él Que mi crossfire Era más rápido que el carro de él Y... Quiso mantenerse en todo el tiempo Como... Como... Pushing it Sin querer aceptar el hecho De que su carro no era tan rápido Como él piensa que él lo era Ese fue el único más rato que yo tuve Realmente Además de eso La pasé muy bien Di un montón de vueltas en la pista Y me divertí un montón Pero después a Jorge Tuvimos una experiencia Que realmente me... Me dio a mi ver La cantidad de gente mordida Que hay en... En dos lados ¿Qué sucede? Jorge, pues como puede invertir Un Challenger SRT8 Es un carro que trae caballaje Fábrica El carro de Jorge en esta fábrica Eh... Tiene sus modificaciones Como cualquier otro carro Y en la pista Pues obviamente Tú puedes entender Wow, un tipo mete un Challenger En una pista de circuito Sí, es algo raro Pero Jorge lo hizo Hay que darle puntos Por atreverse a meter un Challenger En una pista de circuito Y lo hizo No chocó No le pasó nada Gracias a Dios Todo perfecto ¿Qué sucede? Aparentemente alegadamente Eh... Unas personas Que no quiero decir La marca de los carros Porque rápido van a decir Ese es el estereotipo De por qué lo hacen Es verdad No quiero decirlo Eh... Pero el punto es Que hubo Unas personas En unos carritos En... En la pista Estuvieron detrás de Jorge Aparentemente Y... En las rectas Obviamente Jorge tiene un V8 Ellos no Jorge en las rectas Les sacaba Y los dejaba atrás ¿Qué pasa? Cuando llegaban a las curvas Cuando llegaban a las curvas Pues Jorge obviamente Baja la velocidad Tú sabes No es un carro coger curvas Y esos carritos entonces Se les pegaban en la curva A él Pero obviamente Como dicen las reglas En las reglas Nadie le puede pasar en la curva Nadie ¿Qué sucede? Estos carros parece que se molestan Porque se encuentran atrasados Detrás de Jorge Y no pueden pasarle En las curvas Y ellos lo cogen en las curvas Pero en las rectas Jorge vuelve y les saca ¿Qué pasa? Debido a que nunca logran pasarle Ellos deciden entonces Ir donde uno de los instructores De la pista Eh... De los cuales eran De los que al principio Habían dicho las instrucciones De la pista Y le dicen al instructor Que vaya donde Jorge Y les diga a él Que en las rectas Él tiene que dejar A los carros Más lento pasarle So viene este instructor A donde nosotros Pregunta por el muchacho Del Challenger Y le dice a donde Mira que es que Pues tú sabes En tu carro Tienen mucho power Y los otros carritos No tienen power para pasarte Pero en las curvas Ellos las cogen mucho más rápido Y la realidad es que Le estás afectando el tiempo A ellos en las curvas Por lo tanto Tú sabes en las rectas Tienes que soltar el acelerador Y dejar que ellos te pasen Porque la realidad es que No tienen el power para pasarte Y Jorge se queda como que Pero... A Jorge no le hizo caso No le... A Jorge no lo comprendió No entendía Oye yo tampoco Yo estaba ahí parado Y no lo entendía Pero Jorge es una persona Bastante llevadera Y no quiso cuestionársela Porque la realidad es que Ya nosotros habíamos terminado Ya nosotros no íbamos Solo la realidad es que No nos importaba a Énimo Pero realmente Eso a mí me dejó maquineando Y yo decía Esto a mí no me hace sentido Porque la realidad es Que si tú tienes el power Para pasarme Que culpa tengo yo Yo no voy a afectar Como quien dice Mi tiempo Porque tú quieres pasarme Y la realidad es que No estábamos corriendo por tiempo Era como quien dice Corriendo todo por diversión Porque la realidad es que No había suficiente gente Para crear divisiones De carros O de tiempos O whatever So antes de ir Yo decido parar Y preguntarle al instructor primario Que era el hombre Como quien dice El jefe El organizador principal De este evento Y preguntarle Si lo que le acababan de decir a Jorge Era real Que yo no entendía Cómo es que si un carro No tiene el power Para sacarte en la recta Tú tienes que dejarlo pasar Eso a mí no me hizo sentido Porque la realidad es que Desde el principio Se contradecía Las rectas originales Las iniciales En que tú me dijo Que no Que eso no hacía sentido Que eso no era así Si un carro no tiene el power Para pasarte a ti en la recta Eso no es problema tuyo Tú sabes cómo Y si fuera una carrera legit Una carrera por tiempo O estuvieran compitiendo en algo Volvemos a lo mismo Si no tiene el power para pasarte Eso no es problema tuyo Tú no se supone Que dejes a nadie Más lento que tú pasar Simplemente porque Ellos quieren coger la curva Más rápido Y están frustrados contigo Eso no es así Por lo tanto me hizo percatarme Que estos muchachos O esta persona Fue donde este instructor Y por mordillo Le pidió al instructor Que le dijera a Jorge Que lo dejara pasar en las rectas O que dejara pasar A los carros en las rectas Porque ellos no tenían el power Para pasarle Y después para colmo Este instructor Se presta Para este tipo de complejo Y de ñoñería Y yo me quedé como que Diablo mano Esos son el tipo de cosas Que me dan ganas a mí De no volver a la pista Porque Volvemos a lo mismo Mi carro Yo por lo menos Yo dejé pasar Al que yo sospecho Que es el mismo carro Que lo más seguro Se tiene que haber mordido con Jorge Yo dejé pasar varios otros carros En ciertos momentos Porque la realidad es que Yo no fui A darle una pela a mi carro Yo no fui a hacerle más competitivo Yo fui a divertirme Y cuando yo vi Que ya había mucha gente Poniéndose con cosas O poniéndose muy competitivo O estúpido Realmente Pues yo dije Mira ya yo me he divertido Y me voy para el demonio Pero El hecho de entonces ver Que Una persona que está intentando divertirse Jorge Y lo está haciendo todo Siguiendo las reglas Y en todo momento Jorge y yo Seguimos las reglas Pues vienen estas personas mordidas Y después usan El contacto De conocer a nuestros instructores Para entonces Aprovecharse de eso Y De alguna manera Como que La verdad no es desquitarse Pero Usar su contacto Para Para afectar a otra persona Y la realidad es que Pues obviamente Jorge no iba a poder Se a pelear con el instructor El cual era lo mejor Que podía ser Era no pelear con el instructor Pero la realidad es que A mi me dio De verdad me cayó muy mal El que un instructor Se prestara para esto Para que usara su influencia De que yo soy el instructor Tú tienes que escuchar lo que yo diga Cuando que Él estaba consciente De que lo que él estaba haciendo Estaba mal So realmente Eso a mi me tuvo bien mal Y nada Si no fuera por esos dos Por ese momento que yo tuve Y el momento que Jorge tuvo Realmente todo lo otro fue maravilloso La pasamos súper bien Yo considero que nos curamos Eh Y realmente Es como que Mira El Yo Mi filosofía En cuanto a los carros Es divertirme Yo no estoy aquí para ser el carro Más rápido del mundo O para ser el carro más lento del mundo Yo no estoy aquí para ser mejor que nadie Yo estoy aquí para divertirme Si mi carro me hace divertirme Ese es el punto Yo me divertí Jorge se divirtió Eso es lo que no me importa